...habrán de firmar un compromiso. Es gratuito, pero queremos un compromiso de quien lo va a recibir. Después de que aprenda inglés y termine su curso autodidacta, se compromete a alfabetizar a otras cuatro personas con el mismo curso. Ese es el compromiso de quien lo reciba. Este es solo uno de las muchas herramientas que debe traer un Nayarita en su mochila, de los muchos instrumentos de trabajo que debe traer un Nayarita para ir a competir.